Tiempo de pensar en las fiestas y por supuesto el gobierno pensando en eso hizo los anuncios. Ayer Cristina Fernández de Kirchner comentaba el tema de las canastas navideñas a bajo costo que se van a poder adquirir en las grandes caderas de supermercados, en los supermercados chinos y en el mercado central. La intención era que nos hiciera balance de un 10 de diciembre, balance de gestión, porque si uno hace balance de gestión y ve cómo estábamos en el 2003, cómo estamos ahora y lo que pasó en el medio, en el medio y en el mundo, no estoy hablando de la República Argentina porque siempre que teníamos que hablar de crisis, en este país cuando siempre se hablaba de crisis se hablaba de nuestras crisis, de las crisis de los argentinos. Por primera vez se habló de una crisis global que nos vino de afuera y que la hemos sorteado y la hemos sorteado bien porque hemos puesto mucho énfasis en las políticas activas, contracíclicas, en la Asignación Universal por Hijo que ha impactado también de una manera impresionante, en mejorar calidad de vida, en que los chicos vayan al colegio y también en la demanda agregada. Creo que también eso permitió no solamente mejorar la calidad de vida, sino dignidad, que es lo que la gente quiere tener. La dignidad de poder contar con sus propios pesos para poder hacer frente a los gastos de su familia y también, ¿por qué no?, de una hermosa canasta navideña con que celebrar el 24 la Navidad o la Nochebuena y al otro día la Navidad porque van a brindar, yo sé, como cuando empiezan los brindes, empiezan el 23 y terminan el primero. Pero siempre fue así, bueno, no siempre fue así, en el 2001 no fue así, y en el 2002 tampoco, y muchas veces no fue así. Pero, creo sinceramente que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir, bueno, construyendo, trabajando, creciendo, poniéndole pilas a las cosas, cuidando también el poder adquisitivo los trabajadores, cuidando el poder adquisitivo los señores empresarios, formadores de precios, no miro a nadie, pero todos saben de todos, de todos, hay aquí, hay afuera y en todas partes que van desde la cadena de producción hasta la punta de la góndola y todos tenemos que cuidar la gallinita de los huevos de oro. Acá se trata de que la gallina siga poniendo huevos, y para que la gallina siga poniendo huevos, todos tenemos que hacer el esfuerzo, porque ya no están las condiciones macroeconómicas de otras épocas en las cuales decían, bueno, no hay reservas, se va a disparar el tipo de cambio, va a pasar tal cosa, no. Las variables macroeconómicas, el uso de capacidad instalada de cada uno de los 12 grandes grupos industriales, justifica perfectamente que tengamos una política salarial y una política de precios sensata y racional. ¿Saben por qué? Porque la economía y las variables macroeconómicas están sensatas y racionales. Por lo tanto, creo que todos tenemos que poner ese esfuerzo, y yo sé que lo vamos a hacer como hemos hecho otras cosas, más allá de los que, por supuesto, siguen poniendo mucho énfasis en determinadas cosas, pero sinceramente creo que, fíjense, si hubieran pasado todas las cosas que dijeron que iban a pasar en el 2003 a la fecha, no sé, estaríamos desaparecidos todos los que estamos acá, no estaríamos ninguno de nosotros. Hagan un esfuerzo en recordar desde la energía, desde las reservas, de lo que me acuerdo, de, no sé, y de otras cosas más, del país que no íbamos a tener, que íbamos a tener que importar trigo, maíz, carne, bueno, no sé, de todo, todas las cosas, y miren, aquí estamos paraditos. Y bueno, nada, es el esfuerzo de todos, y yo quiero agradecerle a todos ustedes el esfuerzo que ponen en todos los días para que todos vivamos un poco mejor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Concluidas las palabras de la...